Llegó para quedarse, como la tecnología, los que estamos en educación desde hace años vivimos distintos avances tecnológicos y la diferencia de esta es que vino, llegó para quedarse y crece y evoluciona muy rápidamente. Lo que debemos las instituciones es, tenemos que ponernos en tema, tenemos que trabajarlo, tenemos que usarlo como una herramienta favorable para el aprendizaje de nuestros estudiantes, porque nos guste o no nos guste, haya o no legislación que lo controle, está, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no tener temor y usarlo debidamente en nuestras aulas, para que nuestros chicos aprendan a través de lo que dice el chat GPT, aprendan a también encontrarles las falencias y descubran que el factor humano hace falta. Esto no llegó para reemplazar a nadie, llegó para usarlo como una buena herramienta como todo, tecnológicamente hablando, depende del uso que le demos. La herramienta en sí no es ni buena ni mala, es una posibilidad de aprender más y mejor. Nosotros en la escuela así lo abordamos este año, obviamente nos estamos capacitando, estamos aprendiendo y tenemos un espacio que es el espacio CETIMA, donde trabajamos ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte, como las herramientas que nos van a dar la posibilidad o le van a dar la posibilidad a nuestros alumnos de encontrar las soluciones que el mundo necesite de aquí en más. El rol educativo que cumple es apurar, acelerar el proceso de búsqueda sobre información ya obtenida por los humanos. No tiene información aparte, no tiene información que fue descubierta por ella misma porque no lo puede hacer técnicamente. Así que nosotros lo que podemos hacer, en vez de, justamente como decía Sonia, en vez de apartarla, utilizarla y adaptarnos a sacar la información de ahí y en vez de analizarla como la analizamos antes que la analizábamos, exactamente igual que la había analizado un humano antes, que era de forma objetiva, como lo está haciendo la máquina, hacerlo de forma subjetiva, pensar distinto y pensar lateralmente, en vez de ser lineal al pensamiento humano. Así que esa es, yo creo, la clave para acelerar y cambiar la tecnología, por así llamarlo, porque ahí surgen muchísimas ideas. Bueno, ¿y cómo te sentís con todas estas herramientas? En una escuela donde te está, de alguna manera, abriendo camino y no te está diciendo, no, todavía no, vamos a esperar, porque ustedes son los que investigan, indagan, buscan y ustedes lo están poniendo en funcionamiento también. Sí, me siento como actualizado a nivel global porque, y es una sensación muy agradable el hecho de que, por ejemplo, nosotros fuimos a Econar, a una feria muy, muy, muy importante de ciencia en Argentina, a nivel, y vienen empresas de afuera, todo acá, hemos participado en literalmente todas las últimas experiencias científicas que hubieron. Y eso de que la gente que esté en el ámbito tecnológico, ya empresarialmente hablando, nos diga que vamos por buen camino y que, además de eso, que cuando lleguemos a la universidad o pasemos la universidad, vamos a pensar distinto. Y eso es lo que un chico de sexto año, yo voy a quinto año, eso es lo que le intentamos transmitir, esa sensación de que no es la única forma de pensar la de ChatGPT, sino que se puede pensar alternativamente y tecnológicamente también, o artísticamente así, se puede pensar de 500.000 formas. El tema es que nosotros estábamos encerrados en pensar de la primera, en la objetiva.